En operativos de registro y control, la policía ha logrado la captura individual de tres personas por diferentes delitos en Barranca Bermeja. En el barrio Las Playas se logró la captura de una mujer por el delito de tráfico de estupefacientes a quien se le incautó varias dosis de bazuco. En el barrio Jerusalén se logró la captura en flagrancia de un hombre por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Y en la comuna 1 de Barranca Bermeja, en operativos de verificación de antecedentes, la policía capturó a un hombre que conducía una motocicleta que se encontraba requerida por el delito de hurto por la Fiscalía de Barranca Bermeja. Las autoridades continúan trabajando de manera conjunta para contrarrestar la delincuencia en el distrito.